Definiciones y relatos enigmáticos Relato. Daniel y Gad, los profetas videntes de la Biblia. Dentro de este mundo siempre han existido. Personas que nacen con dones de evidencia. La misma Biblia nos dice que el vidente. Es el que ve con ojos espirituales y percibe el significado. De lo que para otros parece incomprensible. Por lo que es intérprete y clasificador de la verdad eterna. Él puede ver el futuro y el pasado desde el presente. Esto gracias al poder de Dios que obra a través de él. Por lo cual es el hombre que puede pedir. Que las cosas que desea saber. Le sean reveladas por Dios o sus ángeles. En la Biblia se dice que el título de vidente. Era otorgado a los profetas de Israel que tenían este don. A continuación, citaré dos pasajes bíblicos. Que mencionan a dos profetas con dones de evidencia. Número 1. En el libro de Samuel se dice. Dios estaba molesto con el rey David. Por haber ordenado un censo en Israel sin su consentimiento. Así por la mañana, cuando David se hubo levantado. Vino la palabra de Jehová al profeta Gad. El cual era vidente de David, diciendo. Ve y di a David. Así ha dicho Jehová tu Dios. Tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Y así con la consigna de Dios fue Gad a David. Y se lo hizo saber y le dijo. ¿Quieres que vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que tres días haya peste en tu tierra. Piénsalo ahora, para responder a Jehová tu Dios, que me ha enviado. Y eligió David la peste. Así envió Jehová la peste sobre Israel. Desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron setenta mil hombres del pueblo de Israel. Número 2. En el libro de Daniel se dice. Que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó mucho. Por lo cual el gobernante babilónico. Convocó a sus sabios, brujos y magos. Exigiendo que le revelaran el significado de su sueño. Pero estos no pudieron. Causando esto una gran molestia en el monarca. Por lo cual ordenó que todos fueran ejecutados. En ese momento Daniel se acercó al enfurecido rey. Y le dijo que su Dios. El Dios de los judíos, le podía revelar su sueño. El rey aceptó. No sin antes amenazar a Daniel. Diciéndole que si fallaba él también moriría. Ante esta situación. Dios reveló tanto el sueño como su interpretación a Daniel. Así el joven hebreo le dijo al rey Nabucodonosor. Que había soñado con una gran estatua. Y que las diferentes partes de la estatua simbolizaban reinos futuros. Que gobernarían en diferentes periodos de la historia del mundo. Daniel explicó que la cabeza de oro de la estatua. Representaba al reino de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata de la estatua representaban en un futuro. A dos grandes imperios que le quitarían la gloria a Babilonia. El vientre y los muslos de bronce representaban. Otra gran potencia que surgiría. Y que conquistaría los territorios de los tres reinos anteriores. Las piernas de hierro de la estatua. Fueron descritas como el último gran reino. Que dominaría los territorios de todos los reinos anteriores. La estatua también tenía pies hechos de hierro y arcilla. Esto significaba que el último gran reino se dividiría. Y nacerían reinos menores. Los cuales estarían divididos y luchando entre sí. Al final del sueño una gran roca que caía del cielo destruía la estatua. Y ésta permanecía para siempre en el lugar de la estatua destruida. Esto significaba como finalmente el reino de Dios. Se establecía sobre estos en la tierra. Así Daniel impactó tanto al rey babilónico que en agradecimiento. Le da el cargo de gobernador de la provincia de Babilonia. Gracias por ver mis videos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal. Gracias. 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 Gracias.